Jajaja, buenos días André Ah, ah, ah Me acabo en el poto, el pirámide Ay, aquí está viendo No, 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 no Está viendo, no me mire el poto Mira el poto, mira el poto Mira como se le mueve con la tela Jajajajajaj Tiene caleta Haga, haga tu tito No, gracias Después Porque no quiero hacer el tiro Jajajajajaj Ah, como que caja cerrada No, que buen poto Tatuajes de Juan Sebastián El listón de tu pelo Estos celos de Vicente Fernández Ahí está, estoy poniendo a quien como tú Supuestamente Tienes que esperar que la barrita hasta se complete Ahí está Ahí está, está sonando Ay, que horror de que hay Buenas, se lo ofrecen Buenas, eh... Eh, tengo un paquete de chicles de estos negros y... No joven, estaba primero el muchacho, por favor Deje pasar, señor No, esa yucha Eh, ¿podría darme... Unos... ¿Por el culo? Por favor Jajajajajajaj Podría... Jajajajajaj Un snicker Parece que ese micrófono es... Un snicker No hay Deme unos Unos Duracel, no sé Esos Duracel Para durar más No hay ¿Cómo que? ¿Sabes qué? Al menos algo se puede agarrar de aquí Un gancito Me encontré un gancito Mi gancito Cóbreme este gancito Ya, ya, ya Es solo una vez Pásalo una vez Necesitemos ¿Dónde estás, Pilar? Pilar ¿Yo? Venga, inmediatamente Cállate, toma Te invito a un gancito Gracias Listo Gracias Señor, le pido que pagar Fue ese gancito ¿Cuánto? Yo le hago Un trato clandestino Porque como si usted no anda De verdad Oye, le dices Ok ¿Me conté ahí unas sabritas? Unas sabritas también Pero ¡Sólo pasen una vez! Unas sabritas Oye, ¿es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Pues nada, buscá unas de cebolla ¿Qué hay por ahí? Esos son mejores Un chip de fuego Por favor, por favor Eso a mí me gustan Cómplenle Ay Cómplenle a la niña Se volvieron Ahí está Estoy molido Toma Cómplenle a la niña Unas chetas fuego Ándale Eh, eh, yo se los perdono, tengo un poco amigas y nada con eso Oiga, usted no tiene otra canción que no sea la de Luis Miguel Eh, pa' que se unfríen Oiga, ¿no quiere el gancito congelado? En barranco Porfa, congelame el gancito Buenas, me va a servir Oh, si me andan taquil, eh ¿Dónde están los taquis? Comprele unos taquis a la niña Y fuego, y una empaniza Esto no es emprendizador, ¿verdad? Ya Oiga ¿Cuánto sería por todo? Vea, otra vez, señor No hay sistema, no le puedo cobrar No le puedo pasar tarjeta Entonces, o efectivo O le puedo perdonar todo esto y vamos un toque atrás ¿Me suena? No, son ¿Cómo hago la conversión en quetzales? 500 ¿500 quetzales? ¿500 quetzales? ¿Todo en total lo que te di? Eh, ¿usted no quiere ir atrás? No, estoy cagando Es que vea, es que es el siguiente Y la economía ahorita para mantenerse a flote en negocios, ¿cierto? Necesitamos un poco de ayuda económica de parte suya también ¿Cuánto dijiste que eran colones costarricenses? Como 1500, por eso sí son 1500 quetzales Esos son 18 quetzales Bueno, 18 a 55 quetzales, digamos, bla 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 Vea, joven, no tengo cambio, entonces necesito que compre algo un poco para ajustarlo a 20 ¿No quedan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Trabajador de mierda! ¡Incompetente! ¡Insolente! ¡Inútil! ¡Bueno, para nada! ¡Usted no sabe hacer nada! ¡Pero primero! ¡Llegar comida a la casa! ¡Pero aumentar a la familia! ¡No! ¡Llegar comida a casa ni nada! ¡Primero que nada! ¡Pero primero que nada! ¡Dale esa mierda! ¡Ah, vea! ¡Aquí está! ¡No! ¡Mira, señorita, si ayude! ¡Yo solo intento ayudar a mi familia! ¡No, dale! ¡No, pinche inútil! ¡Incompetente! Y además, no me importa un huevo su familia Porque además usted... Además usted... Ok, vea, la señorita sí trae algo mejor ¡Procura coquetearme más! Bueno, con esos doritos... Son... Eh... 22 quetzales Ocupo que soy un poco para 25 Para no darle cambio ¡Yo no me voy a comer todo eso! 25 ¿Dónde está mi gancito? ¿Por ahí? ¿Cómo no chingar? ¿Dónde está mi gancito? ¿Dónde está gancito? Que... Que manda medio mal, ¿no? Eh... Tiene que hacerlo así ¡No! Usted... Usted solo me está cobrando plata Y más plata y más plata Y más plata ¡Ni siquiera hay sistema! Pues el señor... No... Señor las salsas... No las toque... No las toque, por favor Llevo dos horas mirando esto Yo no voy a... Yo no voy a pagarle nada a usted Porque no... No solamente... No hay sistema Me tra... No, me está tratando mal Me está tratando mal Usted es un inútil Y además... Me dijo que si no tenía plata ¡Quería culiar conmigo! ¡Mira, mira! No, 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 yo no Mira, mira Yo tengo... Yo tengo esposo Yo estoy... ¿Dónde está su gerente? Eh... El gerente está por aquí Ya se lo llamo Bueno, si es que lo puedo llevar ¡Oye, el weón de la tienda! ¡Vendete esto por la raja! ¡Esto se le encarga a usted, eh! ¡Fuera, no! ¡No meta más plata! ¡Venga, salió! ¡Usted no venderá RINZO! Que no he lavado la tanga De gasolina usted no venderá RINZO De gasolina usted no venderá RINZO Estoy ajustando aquí la música Estoy ajustando aquí la música Como ambiente para trabajar Estamos perfecto ¿Cómo que? Ahora RINZO dice No sé Palada de la ropa Vea RINZO no lo ofrezco Pero una buena tanda que hacía mi abuela Era cloro con vinagre Eso le quita todas las manchas De la ropa Si no tiene para eso, ¿verdad? Porque ya tiene una situación económica Está muy pesada con el presidente Le recomiendo baterías Si usted las tira un toque al sol Y el ácido que tiran Sirve para limpiar todo eso Quita las manchas, quita todo ¡Quita también la tela! ¡Quita también la tela! Es que el código barra no lo agarra a veces bien Ay, tranquilo, tranquilo Oye, oye, tienen comida parrando Está bueno Ahí está, perfecto Si ¿Cuál traigo, un paquete de cigarros? Un paquete de cigarros Usted no sabe que el cigarros no mato, ¿verdad? Cédula o algo, ¿verdad? Para identificar el mayor de edad No, me dé la cara, eh O cuanto mínimo, me dice morir De hecho, tu madre quería alto, güey Eh, una caja de cigarros Si Y si no, van a ver cigarros sueltos Eh, no tenemos cigarros Se nos sacaron ¿Y lo, y lo, y lo, y lo tiene negro? ¿Qué cosa? El culo Usted quiere que yo crea que una muchacha viene comprando taques fuegos y no se para panizar algo Una mujer blanca Una mujer blanca Una mujer blanca Una mujer blanca Que lleva una camisa que dice tiktok No Quita, ¿esa mierda? Vamos, Andrés, el de atrás paga Ahora sí No se adquiere No, ya no adquiere una oferta, ya no le van a dar comida a madres Bueno... Es que la situación está pesada, ¿verdad? Porque las organizaciones internacionales, vea, esto es un tema El presidente de los países vecinos empieza a afectar con la economía de nuestro país, ¿cierto? Señor, ¿me va a cobrar todo lo que le compré, sí o no? Ah, joven, no hay sistema ¿Entonces qué? ¿Es gratis todo? ¿Me puedo llevar los taquis, los doritos, las baterías, todo lo que se llevaron estos dos pendejos? Estos pendejitos No estoy llorando ¡Hagan traje con usted para más tarde viejo! ¡Dame esa mierda! Pues sí, no hay sistema Entonces, ¿qué? Todo lo que le compró estos dos pendejos que están ahí, va a agarrar todo lo que es de la... ¿Te apagaste? Bueno, como podrá... No, acaban de asaltar un... ¡Vean! ¡Me lo están robando! Haga algo Antes de ver usted... Soy muy buen servicio, estoy haciendo mi mejor aquí ¿Pero están robando? ¡Están robando! ¿Se quiere que lo grabe? ¿Se quiere que haga un live en Facebook? ¿Se quiere que...? Bueno, entonces haga algo Están robando frituras Frituras y cloro ¿Saben lo que hacen los niños hoy en día con frituras y cloro? Se drogan, se drogan Se drogan, se drogan porque el diablo nos apodera ¿Va a hacer algo o no? Yo pensé que eran sus hijos Yo estaba empezando a cobrar ¡No son mis hijos! ¡Vinieron atrás mía! ¡Son sanguijuelas! Gracias por las que les van a hacer No es mi esposa de los hijos No, yo no le digo nada ¡No es mi esposa! ¡Ni siquiera la conozco! ¡Y ese sujeto dice que tiene 10 años! ¡Pero lleva una espada en la espalda! ¡Ah, no! ¿Es esposa suya? ¡No! ¡No! ¡Mira! 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 No puedo con este servicio No puedo con este Oxxo Estoy cansado de esto Voy a dar una queja Voy a dar una queja a la municipalidad Voy a hacer una queja a la municipalidad Para que cierren este Oxxo Y le partan el culo a ustedes Si le va a llegar a la municipalidad Y decir, tengo una queja contra el Oxxo Tengo una queja, sí, a eso voy a ir Tengo una queja contra el Oxxo ¿Y qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar, Pili? ¿Sabes qué va a pasar? El mismo idiota que me está atendiendo en el Oxxo Me va a atender en la secretaría de la municipalidad Porque en este lugar Solo viven cuatro personas Hola, se abrió la caja 2 No es cierto Ahí dice caja cerrada Dice Adarrak Ajak Esa es caja abierta en japonés Listo, ya pase ¿Qué no tenías 10 años? ¿A ustedes qué? ¿A ustedes qué? ¿A ustedes de hoy en día a Jonsen les gusta pelear? ¿Prefieren invertir su tiempo peleando? Sí, no les saben en la criptomonía ¿Cuánto estamos en lo que es importante? ¿No es cierto? Mis hijos son iguales Mira, eso no es solo pasa en el teléfono Solo el teléfono, el teléfono Parece una adicción Pero tiene una pantalla pegada en la cara ¿Pero usted? ¡Usted también está en la pantalla pegada! ¡Es su trabajo! Oye, es mi trabajo No lo hago por diversión ¿Usted cree que me gusta andar Atendiendo a gente de Malagresia como usted? ¿Qué estás haciendo? ¡Oiga! Ay, no, esta gente otra vez Se está fumando en el parqueo ¿Qué estás haciendo? ¡Ale, que estás hasta aquí! ¡Buena! Pero... ¡Ale, que estás haciendo! ¡Amogos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se trabó Oye, está culiao Tengo una familia que van a tener paz acá Voy a comprar algo Si no, ándate a la chucha Oye, Johan, ¿ya sacaste el choro? ¡No, me lo tomé! Ah, buena Me estoy esperando el beso de la muerte, culiao La abraza Me trae el chucha Me trae el choro Ojalá pase el beso ¿No acuerdas dónde quedó? No, me hi也 No, me trae el choro